Ya hemos tenido una reunión previa, precisamente la declaración del Partido de Alto Riesgo nos acaba de llegar. Hemos trabajado como si lo fuera, lógicamente estábamos seguros de que así iba a serlo. Hemos mantenido esa reunión previa de coordinación esta mañana y por eso yo tengo los datos que lógicamente ahora se los trasladaremos a la Junta de Seguridad. En cuanto a la seguridad privada, por parte de la Unión Deportiva nos han confirmado que van a duplicar el número de efectivos, por lo tanto contarán con cerca de 200. El año pasado teníamos la mitad, por lo tanto las garantías de prevención van a ser el doble. En cuanto a los efectivos de la Policía Nacional, contamos con dos grupos de UIP y un subgrupo y también de seguridad ciudadana en torno a unos 20 y en total estamos hablando de cerca de 155 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía. Policía local que sí asistió también a esa reunión nos habló de unos 34 efectivos, lógicamente yo creo que son suficientes porque su misión en este caso sería un poco regular y garantizar la seguridad de acceso fundamentalmente de los dos equipos, de tanto la Unión Deportiva como en Zaragoza y por lo tanto consideramos en esa reunión que eran suficientes. Aparte, evidentemente 70 de Protección Civil, 70 miembros de Protección Civil, Cruz Roja, se montará un hospitalito, ya no es la primera vez que se hace en el interior del estadio, con un médico y una ambulancia medicalizada y otras ambulancias que también estarán a disposición. Yo, hemos hecho los deberes, que es lo que quiero transmitirles. Todos sabemos que tenemos un antecedente, desdichado antecedente, que no queremos que se produzca más. También confío mucho en los aficionados. Queremos, todos queremos que nuestro equipo sea un equipo de primera y para eso tenemos que demostrar todos que somos una afición de primera y eso es lo que yo espero que pase el próximo domingo. Hemos convocado a la Junta de Seguridad. El propósito no es otro que el garantizar que el partido del domingo transcurra con total normalidad y los aficionados de la Unión Deportiva de Las Palmas, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y los que vengan de fuera de la ciudad puedan disfrutar de un espectáculo y espero que además de una fiesta después del partido. Se nos ha complicado un poquito desde el punto de vista deportivo, pero estamos convencidos de que después del partido vamos a tener una gran fiesta y espero que los ciudadanos solo puedan recordar de la misma, el momento de felicidad del ascenso de la Unión Deportiva de Las Palmas. En este sentido, de todas maneras, hay que decir que, lo primero, agradezco a la delegación del gobierno que está haciendo un trabajo fantástico. Ahora celebrará la Junta donde coordinaremos todos los dispositivos, tanto municipales como de la delegación del gobierno, para que todo salga perfecto. Nosotros estamos aterrizando políticamente en el ayuntamiento, pero la maquinaria gubernamental funciona perfectamente y estoy convencido de que va a salir todo perfectamente rodado. Como saben, el dispositivo en principio, aunque a expensas de lo que pasa en la Junta, pues será primero la llegada, evidentemente, que tendremos que tener garantizada y que va a estar ya cubierta desde los dos equipos al estadio, fundamentalmente, bueno, los dos, tanto de Zaragoza como de Las Palmas, y si se produce la victoria, pues el recorrido del equipo que saldrá del estadio en la caravana habitual hasta llegar a la Plaza de España en la primera parada y después en el Parque Santa Catalina donde habrá un escenario y donde podremos festejar todos, espero que sí, la victoria del equipo con actuaciones de toda índole y con la participación del equipo y los ciudadanos. Gracias.